está con nosotros nuestra querida líder Maite Bacascruz querida líder ¿Cómo está? Buenos días de XN. Buenos días, buenos días, muy feliz de saludarte, de saludarte Verónica, creo que se me escucha bien, ¿Es así? Así es, se le escucha perfecto, así que a continuación le voy a dejar la pantalla a usted para que usted nos pueda inspirar con su historia, que realmente es una historia maravillosa. Muchísimas gracias Verónica, gracias a todos. Buenos días de XN, después de esta maravillosa energía que nos ha dejado Lourdes Paja, estoy muy feliz de poder compartir con mujeres de tantísimo talento, de tantísimo éxito, como estamos compartiendo hoy, yo realmente estoy súper emocionada. Ay, no sé si se me ha cerrado. No, está aquí. Ay, qué nervios. Estoy súper emocionada de poder compartir, como les decía, en un día tan importante para las mujeres. Hoy es un día muy importante, te felicito si estás escuchando, hoy aquí con nosotros, toma nota porque se va a compartir una información de alto impacto muy importante. Toma buena nota, solo las personas de éxito toman mucha nota, el 3% de ellas. Qué casualidad, que son las que más éxito tienen. Por eso me parece que es muy importante que todos tengamos un cuadernito a mano y empecemos a tomar nota de todo lo que aquí vais a escuchar de mujeres tan importantes como las que hoy van a hablar. Mujeres que llevan mucho tiempo en DXN o poco tiempo, pero que han hecho un trabajo espectacular. Como os decía, después de esta fantástica energía, quiero comenzar dando gracias a DXN Perú por esta oportunidad tan bonita que me ha dado. Gracias a Lina y gracias Luis por hacer las cosas tan sencillas. Muchas gracias a todas las mujeres que hoy van a participar, a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias, como no tengo que empezar diciendo, a la persona que me dio la oportunidad de cambiar mi visión, que fue el señor Rafael Díaz. Muchas personas han influido en mí, a todas ellas les debo algo. Muchísimas gracias a Teo, mi patrocinador, muchísimas gracias a nuestro country manager favorito, como yo siempre le digo, de España, que es seguramente el mejor, vamos, seguramente eso firmado, el mejor country manager del mundo. Muchas gracias a Edilia, porque ella también impactó mi vida de una manera especial. Hoy me he vestido de gala, me he puesto este pañuelo que usted y yo sabemos qué significa, ella me lo regaló cuando la conocí en uno de estos viajes tan espectaculares que nuestra empresa nos regala, porque amigo, yo no sé si te gustará viajar, a mí me encanta, pero sobre todo me encanta viajar gratis. Y nuestra empresa, uno de los premios, de los muchos premios que nos da, aparte de bonos, aparte de conocimiento, crecimiento, capacidad de cambiar la vida de miles de personas, es también la de preparar viajes que van a cambiar vuestra forma de vida, vuestra visión. A mí particularmente, el momento en que conocí a Edilia, ella lo sabe, me impactó cuando la conocí en el evento de Eslovaquia, de Sofía, de Bulgaria, pero también me impactó muchísimo cuando los 300 vinisteis a España. Yo fui a recibiros a la oficina, tal y como recuerda Verónica, y yo dije, madre mía, esto tiene que pasar, esta energía tan tremenda que los latinos tienen, esta energía es la que yo quiero para España, es la que quiero para mis compañeros, es la que quiero hacer que nos cambie la vida a todas las personas que quieran dejarse la cambiar. Así es que muchas gracias a todos, por supuesto, muchas gracias a nuestro doctor Lin, precursor de todo esto, al quien debo parte de mi felicidad por nuestra salud. Bueno, he empezado a hablar pero no me he presentado, mi nombre es Maite Vacas, yo soy de Córdoba, Córdoba es una ciudad maravillosa donde hace un calor tremendo ahora mismo, como aquí en Madrid donde vivo, estamos en España. Soy Maite, como os decía, soy la mamá de dos hijas maravillosas, por las que estoy segura que un día este negocio también les va a cambiar la vida. Soy una mujer polifacética, como muchas de las que estáis aquí, o como casi todas las mujeres en el mundo entero, porque las mujeres siempre nos toca la responsabilidad de desarrollar muchas facetas y pulirlas todas y hacerlas casi perfectas. Durante 23 años de mi vida yo he sido empresaria, siempre he trabajado de manera libre, he trabajado para mí, eso significa, si quieres ser buena y si quieres competir en el mundo significa que tienes que estar siempre cumpliendo un estándar absoluto de perfección. Quizá eso forma parte de mi carácter. Eso es estupendo porque uno se obliga cada vez más a aprender más y a hacer más cosas o hacerlas mejor. También es cierto, es que es durísimo porque eso en muchas ocasiones te permite no tener vida, no tener una vida, no poder desarrollar la faceta de madre de la manera que tú quieres. Seguramente muchas de las mujeres que estáis aquí me estáis escuchando, le dedicáis mucho tiempo a vuestro trabajo, también a las tareas de vuestro hogar, porque es muy difícil que los hombres nos ayuden a conciliar todo esto, por lo menos en España todavía no hay mucha mentalidad. Y claro, si tenéis que desarrollar todo eso y vuestra faceta laboral, es un poco complicado, que no acabéis agotadas, exhaustas y con ganas de abandonar. No sé si alguna vez os ha pasado eso, alguna de vosotras. Yo jamás abandono, los ganadores nunca abandonan, nunca, siempre trabajan sin límite, pero es verdad es que yo ya iba teniendo una edad en la que el desgaste se valora, ¿no? Se nota. Me gusta también contaros que llegué aquí por una desgracia. Yo no confié nunca en DXN por un negocio, sino porque yo vi la opción de la salud, como la mayoría de las personas. Es por eso que DXN me robó el corazón. Yo os decía que era empresaria, trabajaba formando información, trabajaba formando grupos de empresarios en estrategias de marketing y comunicación para sus negocios. También formaba personas en estrategias de venta comercial, merchandising, telemarketing, cualquier disciplina del marketing. Os confesaré que además, como mi trabajo era de éxito, era una fuente importante de ingresos. Además, tengo otras empresas y soy inversionista. Es decir, parte de los ingresos que ganaba, después de disfrutar de ellos, los invertía. Por lo tanto, todas estas tareas generan más dinero. Quiero contaros con esto, que el dinero siempre genera más dinero. El trabajo abre muchas oportunidades de nuevos trabajos y aparecen nuevas oportunidades. Siempre que estás en movimiento aparecen oportunidades que te permiten ganar más y aprender más y estar en un lugar mejor en el mundo laboral. Pero claro, un día la desgracia tocó a mi puerta y os voy a contar tristemente que una persona de mi familia enfermó. Y fue la primera vez que tuve que plantearme cuidar de mi familia, que hasta ese momento no me había necesitado tanto. Y fijaros, nosotros empezamos a consumir el ganoderma. Un 23 de febrero del 2013 jamás pensé que iba a ser un negocio. Además, empecé a consumir el ganoderma de otra empresa. Tuve que abandonar mi trabajo por una situación muy dolorosa, pero fijaros, es muy simpático, por decirlo de alguna manera, como en ocasiones la vida nos presenta oportunidades desde la mano de una desgracia tremenda y después nos da la oportunidad de conocer algo tan grande como el ganoderma. Y a partir de que nosotros empezamos a consumirlo, os voy a decir que no solamente cambió mi vida, sino que contribuyó a que yo permitiera cambiar la vida de aquellas personas que se dejan. Nosotros empezamos a consumirlo de manera regular, sin fe. Quiero decir que mucha gente dice, es que hay que tener fe. No, yo no tenía fe. Yo es que no tenía nada que perder. Y empezamos a tomarlo y como el resultado que obteníamos era tan excelente, no podíamos parar de hablar y comentarlo con amigos, con familiares, con todas las personas que conocíamos. También os voy a decir, amigas, que no todas las personas con las que yo hablaba confiaban en los efectos del ganoderma. Bueno, algunas de ellas se reían, se siguen riendo. Pero lo cierto, lo cierto, es que todas las personas que se permitían probarlo por un espacio de tiempo, se quedaban atrapados en el consumo, igual que nos ocurrió a nosotras. Y a partir de ese momento, ese proceso que se inició un 23 de febrero del 2013, ya jamás paró. Nosotros empezamos consumiendo chocolate, porque ni siquiera yo había tomado café como hábito, ni mi marido. Nosotros no éramos tomadores de café, en mi casa no había café. Pero sí que puedo deciros que el milagro de mi vida se hizo con una taza de chocolate que al cuarto día mi migraña desapareció, una migraña de 16 años. Y eso fue como, Dios mío, esto es increíble. 16 años medicándome de migraña y de repente ahora mi vida había vuelto a la normalidad. Posteriormente, durante dos años, seguimos con una fe increíble, tomándolo. Hoy por hoy mi vida es perfecta, mi hija está sana. Y fijaros, yo, todo el mundo tiene un porqué, pero mi único porqué era que mi hija estuviera bien. Ese era mi único porqué. Después ni siquiera me planté desarrollar un negocio, porque como yo he dicho anteriormente, yo soy empresaria. Fijaros, lo digo entre comillas, porque la mayoría de las personas piensan que son lo que hacen. Yo no soy lo que hago. No soy empresaria ni formadora. Hay algo más dentro de mí que yo podía aportar al mundo y me costó verlo. Pero, aunque nunca pensé desarrollar un negocio, porque yo pensaba que este tipo de negocios eran para personas, no sé, que, como digo siempre, si quieren ofender a nadie, perdonarme si ofendo a alguien, porque hay veces que las palabras en distintos países significan, aunque todos hablemos español o castellano, significan distintas cosas. Yo pensaba que era para quien no quiere, no tiene ya más recursos, no tiene ni para pagar la luz y entonces hace estos negocios. Fijaros si soy o si era ignorante, bien, que más de nueve millones de personas en el mundo trabajan en la venta directa, lo hacen con muchísimo éxito y, además de hacerlo con muchísimo éxito, tienen una vida y una calidad de vida especial. Son dueños de su tiempo, de su vida. Además de generar ingresos, tienen lo que hoy en día todo el mundo desea, que es la posibilidad de alcanzar la libertad financiera. La posibilidad de empezar sin ningún recurso económico, sin ningún ingreso, sin tener que tener una inversión, quiero decir, puedes empezar un negocio que te permita ser libre, de por vida ser libre. La posibilidad que yo vi en aquel momento me pareció que era muy de copiar y pegar para mucha gente, porque yo había hecho negocios que requerían una gran inversión, una gran infraestructura y, además, una formación muy potente. No todo el mundo podía hacer las mismas cosas. Sin embargo, descubrí que aquí se podía empezar porque la empresa te da la oportunidad de aprender. Solo dependía de mí y de ti, que me estás escuchando, que en este momento me escuchas. Y fíjate, en un momento como el de hoy, donde en la actualidad tanto trabajo se ha destruido en España y me temo que en Perú, en Bolivia, en Colombia y en México y en Ecuador y en todos los países donde nos une la lengua hispana, se ha destruido todo su empleo y, sin embargo, en todos estos países nosotros tenemos una gran oportunidad que llevar a las personas, a las mujeres. Yo lo descubrí cuando en plena pandemia intenté comprar unas lentillas en mi óptica y mi óptica me decía que no podía. Y yo decía, pero esto es de locos. Al final yo, buscando en internet, encontré una página, tal y como se llamaban las lentillas, encontré una página, me las vendieron, me las mandaron a casa, pero me costó Dios y ayuda. Y dije, madre mía, ahora encima las he comprado más baratas que en la óptica. Me costaron como un 30% menos. Y lo comparé con mi negocio. Nosotros en Dx en España jamás ha faltado un pedido. Ha funcionado mejor que nunca. Nuestro country manager, nuestro director, Antonio Aspirot, dividió el equipo, puso un equipo en cuarentena, otro equipo trabajando en la oficina. Por si acaso alguien contraía la pandemia, que pudiéramos seguir suministrando a todas las personas los pedidos. Pero qué grandeza. El doctor Lin dobló la producción, mandó producción. Aquí nadie ha dejado de consumir y de poder seguir trabajando. Entonces es cuando doblemente me volví a enamorar de la oportunidad y me di cuenta de la grandeza que tenemos. Por eso os digo que mi porqué inicial, que tenía que ver con la salud y por qué no, con hablar con todas las personas que tuvieran falta de salud para que ellas también mejoraran. Y posteriormente mi porqué ha ido cambiando muchas veces cada desecho más poderoso. Mi porqué inicial no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy. Yo solo quería consumir y me quedé atrapada en las redes, nunca mejor dicho, de DxN. Porque en esta empresa hay algo maravilloso y es que es una empresa que tiene mucho que ver con mi carácter. DxN es una empresa de acción. De acción. Lo que están haciendo estas mujeres que me han invitado hoy. Acción. Y en la inicial de cada una de estas palabras yo creo que tiene mucho que ver con mi trabajo y conmigo. Acción. Yo soy acción. ¡Ah! De agradecimiento con el producto, con el doctor Lin, con la empresa, con todas las personas que me han acercado al producto y al conocimiento de él. A la empresa que me ha devuelto la vida, mi salud, la de mi familia. Yo a partir de ahí, cada día que tomaba un chocolate prometía que si esto funcionaba, de estas cosas que se dicen, pero sin saber siquiera si van a ser verdad, que yo esto iba a hacer que lo tomara todo el mundo. Fe de compromiso. Compromiso con las personas que una vez que iniciaron a tomarlo, me sentí responsable de su salud, de ayudarlas en la salud, de ayudarlas si decidían ganar dinero y hacer negocio. Yo sabía que podías ayudarlas porque yo tenía un poquito de conocimiento del mundo de las estrategias de marketing. Me parecía que desde el aspecto de marketing, TXN es una empresa muy potente. Segunda C de acción. Compromiso. Esta es la parte más apasionante y con la que más me comprometí. Cada día fui adquiriendo más y más compromiso. Me uní a las formaciones de los grandes líderes que tenemos en España. En España hay unas personas espectaculares. Tenemos personas como nuestro, o en mi caso, mi patrocinador Teo, su esposa Noelia, Miguel Ángel Tejas, mi auspiciador de la línea que hoy habréis visto que me ha mandado un montón de regalitos de cosmética, ¿no? Regalitos por hacer un trabajo bien hecho, que yo de toda forma lo voy a hacer lo mejor que sé, pero y así me premian. Fijaros, mi conocimiento con esa pasión de aprender más de los líderes, de Pedro García Rosel, de Carmen Cabanillas, de Carmen de Barcelona. Se me olvidan a dar los opiniones porque estoy un poco nerviosa. Fijaros, yo pretendía poner en valor cada una de las cosas que ellos me transmitían y duplicarla. Tampoco es tan complicado. Yo sé como tantas personas no soy muy listas, pero copiando soy buena. Copiaba hasta en los exámenes, ¿no? Eso se ajusta mucho a mi estilo de vida, a aprender. Estar continuamente en aprendizaje. ¿Qué es lo que hace DxN? Continuamente reaprende, consumia con nuevos productos. Estoy completamente enamorada, ¿no? Agradecimiento, compromiso, conocimiento y de iniciativa. Pensando en otras personas de mi equipo y cómo ayudarlas a crecer y cómo ayudarlas a tener más iniciativas para que desarrollaran el trabajo. Yo primero hacía y luego les enseñaba a hacer a ellas. Voy a montar una feria, voy a hacer una reunión, voy a ver cómo son las ventas de grupo. Primero hacía y luego enseñaba. Eso es tener iniciativa. Hacer cosas para que las demás personas te sigan. Tus pasos sirvan de guía. Nosotros tenemos que ser luz, tratar puentes, lanzar puentes, abrir puentes para que los demás puedan cruzar y hacerlo de manera sencilla. Esas iniciativas que yo siempre había hecho en mi vida de empresaria, me parecía que las podía incorporar aquí para ayudar a más personas. ¡Oh, de orgullo! Acción. Orgullo. Orgullo de ver cómo tantas personas mejoraban su salud y tenían más ingresos. Incluso iban logrando un rango. Me hacía sentirme muy feliz. Me sigue haciendo muy feliz cuando salen estrellas en mi equipo o algún rubí. Ahora que va a salir pronto un diamante y más rubíes. La N de novata, de novedad, de nuevo. Vivo cada día en DXN como si fuera el primer día. Con la misma ilusión, con el mismo aliento de vida que recibí la primera vez que escuché al doctor y dije, esto tiene mucho que ver conmigo. Yo tengo que devolver lo que he recibido. He recibido salud, he recibido abundancia. Tengo que hacer que eso continúe. Así es como yo día a día defino mi trabajo en DXN. Agradeciendo, comprometiéndome, teniendo nuevas iniciativas, estando orgullosa de cada caso que hago, de cada cosa que hago. Haciendo que cada día sea nuevo y desarrollando nuevas tareas. Y programándolas todas desde el amor. Desde el amor. Fijaros, amor. Recordadlo. Me gustan mucho las reglas mnemotécnicas. Amor. A, de actitud. Lo dice nuestro doctor Lin en todas las formaciones, en los módulos. Todo comienza con una actitud. Buenos días DXN. ¿Cómo estamos? ¡Listas! Estamos preparadas. Estamos en acción. Estamos esperando nuevos retos para crecer, para convertir las adversidades en nuevas oportunidades. Motivación. ¿Qué es la motivación? Es la suma de motivo para la acción. Vamos a encontrar día a día un motivo para hacer algo nuevo, para accionar. Motivos para la acción. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu motivo? Si tu motivo no te levanta de la cama de un salto, ese motivo cámbialo. No es suficiente. Oportunidad. Amor. Oportunidad. Os voy a decir una cosa. O sea, tengo 54 años. Algo sé, alguna experiencia tengo. Sé que pocas oportunidades se presentan como esta. Hay muchas, pero no como esta. Aprovecha esta oportunidad, porque hay una cosa muy importante que siempre os recomiendo. Las oportunidades no se pierden. Las aprovecha otra persona. Así es que abrázala. Coge tu café. Inspírate con él. Atsudna. Y ponte en marcha día a día. Con responsabilidad. La R de amor. Responsabilidad. Así es como yo hago mi trabajo. Con la responsabilidad de que cada día, cada cosa que haga, intento hacerla mejor. Ayudar a más personas. Todos los días pido que vengan personas con grandes dificultades económicas. Y si alguien está con problemas de salud, que contacte conmigo para poder ayudarnos. Así trabajo yo, con amor. Fijaros, mi primer porqué era solo la salud. Ayudar a las personas a la salud. Pero ¿sabéis una cosa? Que un día conocí al señor Rafael. Yo estaba en la delegación de DXN, en la tienda. Y él me dijo, venga, usted aquí, señorita. Siéntese. ¿Usted qué hace aquí? Y yo muy chulita le conté que había venido por unos productos para consumir. Y él me dijo, pues usted tiene muchas habilidades. Me da la impresión. Usted tiene que aprovechar esas habilidades. No, yo solo quiero enseñar a las personas en la salud. Y él me dijo, pues si de verdad usted quiere ayudar a muchas personas. La mejor forma es que usted se haga una gran líder. Y cree líderes. Para que en vez de una en una pueda ayudar con 10 personas. Con un batallón de personas. Cuánto agradezco que me sacara el señor Rafael de mi tontería, como digo yo, y me pusiera en el camino. Y por supuesto, muchísimas gracias a Antonio de nuevo y a mi patrocinador Teo, que ellos me enseñaron. Me permitieron aprender cómo manejar la web y cómo desarrollar algunas de las partes de nuestro trabajo. Fijaros que tenemos en España unos líderes maravillosos. Los líderes de España de los que yo he aprendido, que son, como os ocurre a vosotros, los líderes que tenéis más cerca. Ellos ya trabajaron esto de manera dura. Y han establecido como 4 o 5 autopistas de miles de vehículos que podemos llevar ahora nuestros Ferraris a la velocidad que queramos. Pero ellos han hecho la carretera. Así es que, amigo, ahora es muy fácil. Por eso yo tengo un porqué muy grande. Porque ellos han hecho lo difícil. Y ahora para mí creo que va a ser más sencillo. ¿Sabéis cuál es mi porqué? ¿Queréis conocerlo? Pues mirad, mi porqué de hoy en día es que más de 10.000 mujeres en el mundo ganen más de 10.000 euros o dólares o hacen la conversión a la moneda al mes. ¿Qué os parece? Muchos de vosotros me decís, ¡ay, Maite, eso es muy difícil, baja el nivel! No, ¿por qué va a bajar el nivel? Un porqué tiene que ser tan grande y tan apasionante como para que de verdad pegues un salto de la cama. Y cuando digo que 10.000 mujeres no significa que en mi equipo no haya hombres. Que os voy a decir que en mi equipo hay unos hombres espectaculares, comprometidos, a los que adoro. Tanto como a las mujeres de mi equipo. Pero sí que es verdad que para las mujeres todo es mucho más difícil. Todo. Por eso, hoy yo, si hay algún hombre que no desarrolla el negocio, pero que está escuchando esto, porque su mujer le ha pedido que escuche alguna de las formaciones, a ti, a ese hombre es a ti a quien quiero hablar. Porque mirad, el papel de los hombres en DXN es muy importante. Muy importante. No os podéis imaginar cuánto de importante. DXN no es una empresa o un trabajo para mujeres, solo para empresarias mujeres. Es una empresa de visionarios, de visionarios, de personas que saben ver las oportunidades, de esas grandes personas, de personas que saben ver las oportunidades y las aprovechan. Por eso, si tú no la ves, si tú eres un marido de una mujer que quiere hacer DXN y tú no ves la oportunidad, por favor, no pasa nada que no la veas, pero no le impidas a ella que la desarrolle con éxito. Porque la mayor dificultad que tienen las mujeres, y lo he podido comprobar en mi equipo, no es desarrollar el negocio. Para ella lo difícil no es desarrollar DXN. Para las mujeres, lo más complicado para ellas es tener que pelear o convencer, o como se pueda explicar sin ofender a nadie, con sus esposos. Que son ellos los que en muchas ocasiones no les permiten hacerlo. A lo mejor esto solo ocurre en España. No que no les permitan no hacerlo, que se lo prohíban, no. No, simplemente que se ríen, o no las animan, o no las incentivan, o las recuerdan que esto no se gana, o que vaya negocio que tú tienes que comprar el producto. Pero bueno, ¿y cómo se cree nadie que empieza un negocio? En todos los negocios tú tienes que hacer una pequeña inversión. Nosotros no, nosotros solo compramos y vendemos productos. Pero lo cierto es que tienes que tener un stock semilla, como me gusta escucharle decir a doña Lilia. Tienes que tener unos productos. Porque cuando una persona aparece y me pide este producto, porque me escucha a mí hablar de él, en cuanto yo lo muestro, ella lo quiere. Por eso tengo que tener el producto. Por eso te pido a ti, esposo, que no ayudes, que no hace falta que ayudes a tu mujer. Hace falta que no pelees con ella. No hace falta que le ayudes a realizarlo. Simplemente que no te pongas en medio. Simplemente que no le entorpezcas en su camino. Simplemente que la apoyes, que la alientes. Porque el trabajo que ella está desarrollando hoy, aunque tú no lo veas, es muy potente. Y va a hacer que tu vida y la de tus hijos, en un espacio muy breve de tiempo, sea muy interesante para vuestro desarrollo familiar. Ella va a cambiar vuestra vida. Lo hace por vosotros. Entonces, es para ti, hombre, de cualquiera de las esposas que estás viendo este vídeo, que en dos aspectos confíes en ella. Y también que confíes en mí. Porque si aún no tenéis un patrocinador, yo me encantaría ayudaros a liderar con mi equipo un equipo vuestro. A mostraros el camino. Bueno, en esta formación de hoy vais a escuchar la visión de muchísimas mujeres. Seguro que una contacta con vuestro yo interior, con vuestro propósito de vida. Sea quien sea esa persona, contactarla, hablad con ella para que os ayude a desarrollar el negocio. Si es conmigo, mi nombre es Maite Vacas Cruz. Podéis contactar por Facebook o por mi WhatsApp o por Instagram o por correo electrónico o por mi YouTube. En todos los sitios soy Maite Vacas Cruz. Aquí hay un propósito de vida que se puede ajustar al tuyo. Tenemos una carrera para ti. Tenemos la oportunidad de que tú crezcas. Y de que hagas un negocio que, aunque parezca chiquitito, está en 200 países. Yo tengo la visión enorme de que vamos a estar teniendo equipos en los 200 países todos. Es inevitable. Tengo equipos de gente en Londres que no conozco y estoy deseando de abrazar. Pero están haciendo un trabajo excelente. Eso es lo que DXN tiene preparado para nosotros. El doctor Lin no para de crear nuevas oportunidades y nuevos productos. Y mira, ¿os acordáis que yo os decía que yo soy empresaria de marketing? Pues, desde el aspecto del marketing, en DXN movemos las cuatro industrias de máximo crecimiento. Salud. ¿Hay algo más importante en este momento? Con lo que estamos viviendo de las pandemias en todos los países. Salud. Amigos. ¿De verdad que no estáis preocupados por vuestra salud y por la de vuestros amigos? Si estáis preocupados por la salud, es inevitable que habléis de DXN. Compartidlo con vuestros amigos, con conocidos, con cualquier persona en el mundo. Porque la salud es lo primero. Y nosotros trabajamos en un negocio de salud. Café. El café es la bebida más bebida del mundo después que el agua. Es un hábito social. Es una adicción. Es la única adicción permitida. Si no te gusta el café como a mí, seguro que te gustará el té o el chocolate. O como mínimo te lavas los dientes. Y te lavas las manos. Nuestros productos son para la cesta diaria. Cosmética, caramelos, champú, gel. Todos estos productos te van a cambiar la vida. Elige a la persona que tú quieras para que te enseñe los productos. Porque este negocio que vas a desarrollar con tu esposa, querido amigo, la ayudes o no, solo con que le permitas, va a cambiar tu vida. Pero va a crear una vida para tus hijos. Y para tus nietos, como ya nos está demostrando la gran visionaria Dilia, que sus nietos ya se han incorporado. Ellos ya tienen una oportunidad desde chiquititos. Ya la tienen. Fijaros, elijáis la persona que elijáis para que os guíe en la carrera. Esa persona que os guíe va a ayudaros a crecer. Porque el éxito vuestro completa el suyo. Por eso tenemos tanto éxito. Me acordaba de Verónica cuando decía que nos conocimos. De las grandes personas que han cambiado mi porqué, como Edilia, como los 300 que vinisteis a España y que tuve el honor de conocer, me hace mucha ilusión que recordaréis lo de la cosmética. Porque, amigas, no sabéis lo que se os viene. No os lo podéis imaginar. Yo pensaba que lo más importante para las personas era la salud. Pues estaba muy confundida. Lo más importante para la mayoría de las personas es estar delgada y estar guapa. La belleza. Y fijaros qué inteligente el Dr. Lin, que ha creado probablemente la mejor línea de cosmética, la más potente que se ha creado jamás en la historia del mundo. Una cosmética que ha llevado a desarrollarla con ingredientes completamente naturales, con la energía de la naturaleza, actuando desde por dentro de la célula que la alimenta. Es nutricosmética celular, ¿vale? Con alto rendimiento en la piel. Es algo tremendo. Yo sé que no os podéis imaginar. A mí me parece que lo de la cosmética es como nuestro café. Tampoco hay que hablar tanto de ello. Lo que hay que hacer es usarlo. Usarlo. Porque mirad, cualquiera de los productos... A mí me encanta la línea Genpuri. Sabéis que tengo 54 años. Ya tengo una edad importante. Tengo que cuidarme. Nunca he sido muy cuidadosa con mi piel. Pero lo cierto es que desde que estoy utilizando hace un año y medio, la línea de Genpuri, toda mi piel ha cambiado de la noche a la mañana. Fijaros que la línea de Genpuri lo que hace es regenerar la piel. Porque tiene ARN hidrolizado. Eso es esencial para controlar toda la biosíntesis de la piel. Sabéis que el ARN hidrolizado se parece mucho al proteoma humano. De esa manera mantiene la piel joven, saludable, enérgica. A mí me encanta... No sé si se aparece. Si soy capaz de mostrarlo. No. Cuando aportamos un poquito de contenido, que es que es como la seda, simplemente el tónico, que es de mis preferidos. No se nota en la cámara. Pero es como la seda. Podéis daros así unos toquecitos. Y le da un brillo a la piel que come. Mantiene la piel sana. Mejora la inmunidad de las células de vuestra piel. Porque la piel tiene vida. Y sin embargo, con el paso del tiempo la va perdiendo. Actúa en la inflamación. Y actúa en el antienvejecimiento. Pero si eso es lo que queremos todo. Ahora mismo me siento, no sé, como una diosa griega. O como una diosa romana. Lo tenemos todo aquí, en nuestros botecitos. Fijaros. Diez años han costado desarrollar esta tecnología, que es pionera y que además no tiene más que conservantes naturales. Es una cosmética hecha con amatista, con extracto de trufa, con pétidos, extracto de ganoderma, el ganoderma, el elisir de la eterna juventud, y con extracto de pirulina. Me gusta mucho hablar sobre todo de la amatista. Porque yo desde que estoy en DXN me siento una diosa. De verdad. Me siento una protegida de Dios. Siento que Dios me ha dado una varita mágica para poder cambiar la vida de las personas. Eso es un sentimiento mío. Es verdad que yo soy un poco cursi a lo mejor, pero es un sentimiento tan bello. Poder ayudar a las personas a mejorar su salud. Es un sentimiento tan espectacular. Ver cómo algunas personas pueden ganar, vamos a hablar de cantidades muy pequeñitas, 200, 300 euros al mes. Es muy poquito. Pero un cambio en un par de horas de ellas a la semana les permite tener esos ingresos. Y de esa manera ellos cambian su vida. Hay personas que pueden pagar un alquiler, pagar la luz, comprarse un coche. O cuidarse. Simplemente. Hay algunas personas que dicen no, yo quiero solo ganarme mi cosmética. Bueno, da igual. Porque si tú utilizas la cosmética de DXN, concretamente esta línea, que tiene amatista, que es lo que llevan, fijaros, es un cuarzo púrpura, ¿no? De las cinco gemas que se suelen utilizar en el mundo de la nobleza para hacer las coronas medievales, una de ellas es la amatista. La amatista activa la microcirculación y mejora tanto el tono de la piel. Es tan espectacular el cambio que se nota cuando activa las células que os puedo garantizar que el que lo utiliza una vez nunca deja de utilizarlo. Cuando, además, os digo que tiene ARN hidrolizado y que controla tanto los procesos de las sustancias de la dermis, de verdad, es que es algo tan grande el cambio que uno recibe que nadie puede permanecer inmune. La gente cuando te ve, te lo nota. Es verdad que ahora lo de ir con el tapabocas o la mascarilla que decimos aquí en España nos está haciendo muy mala jugada porque no nos permite que se nos vea la piel. Pero no importa porque acabará o a vosotros os llegará y os vais a dar cuenta que vais a crecer un 50% de más en muy poco tiempo. Nuestra línea de cosmética de Jempuri la crema, por ejemplo bueno, yo no sé por qué hoy no me enfoca la cámara lo suficiente para que lo veáis, creo yo tengo aquí atrás siempre casi toda la línea de Jempuri y de Miracol pero fijaros, es impresionante ver cómo nuestra cosmética a mí me encanta la crema que es espectacular a la altura de la más alta gama de cosmética francesa que en este caso es coreana como la gran mayoría de la cosmética francesa que toda se procede se produce en Corea porque los fabricantes más potentes del mundo están allí en Corea pues mirad esta crema ni siquiera tenéis que meter el dedo porque tiene un dosificador automático que permite que ninguno de los componentes se vea modificado fijaros la grandeza que tiene la trufa que lleva dentro en este tesoro en este cofrecito que si hay tres delicatessen en el mundo uno puede ser el foie el foie gras otro puede ser el caviar y el otro sin duda es la trufa son de los productos más exquisitos y más caros porque la trufa crece a 30 centímetros debajo de los robles y de la villano por eso se conoce como el diamante del suelo igual que lo cura la matista que se llama el diamante negro una de las más potentísimas gemas del mundo la trufa es un antioxidante fuertísimo natural actúa como botos yo no sé cómo sois de cobardes pero yo soy una sustica que no voy ni a hacerme análisis si algo le agradezco a XN es no tener que ir a hacerme ni análisis pero hay muchas personas que hoy en día se embellecen poniéndose tratamientos que tienes que pincharte que luego no sabes cómo van a quedar que algunas veces es un poco artificial la trufa rellena toda tu piel os vais a dar cuenta que por el efecto tensor que tiene y el efecto blanqueador ayuda con todas las impurezas y engorda y alimenta y sustenta toda tu dermis por eso amigas que me estáis escuchando cualquier persona que estáis en que sois latinos y que estáis en el otro lado del mar escuchadme vuestras amigas van a matar por esto van a matar por cualquiera de los productos de nuestra línea si tenéis amistades gente joven hijos ellos saben lo potente que es cada uno de estos productos de la línea más joven empezad a conocer los productos empezad a hablar de ellos veréis cómo podéis cambiar la vida de tantas personas porque nosotros en nuestros productos tenemos peptidos que son cadenas de aminoácidos aminoácidos en la piel aminoácidos esenciales y los no esenciales esos aminoácidos lo que hacen es actuar creando bloques de proteínas como hace el colágeno vale esos bloques que van construyendo proteínas y van creando colágeno en tu piel es lo que hace que tu piel cada vez esté más estructurada y gracias a esta tecnología tan avanzada que el doctor ha creado para nosotros vais a evitar tener arrugas porque yo es lo que hago evitar continuamente tenerla porque yo sé que tengo muchos años pero yo quiero parecer joven porque yo voy a vivir como dice el doctor y desde que hago sumia más de 110 años y esos 110 años lo voy a vivir disfrutando de los productos de DXN y hablándole a todo el mundo de ello por eso tengo que luchar con mi flacidez tengo que hacer que mi piel esté estructurada firme elástica y necesito todo esto todo esto el colágeno que hay aquí todo lo que tiene nuestro limpiador con la espirulina limpiamos la piel la tonificamos no es un tónico al uso de retirarte no, no, no esto es alimento no se retira se deja ahí porque eso es seda es un velo de seda para tu piel es realmente espectacular y por supuesto nuestro estreto de Ganoderma hace más de 2000 años ya lo sabían los orientales y ya se empleaba allí como una hierba natural sabiendo que tiene propiedades antiinflamatorias por eso si vosotros sois de esas personas que tenéis aquí bolsitas en los ojos utilizadlo porque va a desaparecer cualquier tipo de inflamación porque además es antibacteriana por lo tanto no vais a tener esos poros que se infectan en la piel y os digo debéis de proteger continuamente ahora más que nunca vuestra piel por eso necesitamos utilizar nuestros productos que además de tener Ganoderma y todo lo que os he hablado también tiene la espirulina ese alga unicelular de color verde y azulado por eso veis que nuestro limpiador tiene justo ese color verde mirad con un poquito que crea que crea una energía tremenda tremenda uy porque no se ve el verde se pone verde bueno no se ve el verde pero es verde ¿vale? completamente verde y siendo completamente verde me regenera hace el proceso de antioxidación protege mi piel y como además contiene clorofila ayuda continuamente a renovar la piel y a evitar enfermedades degenerativas a que os gusta y además eliminar sustancias tóxicas fijaros con lo que yo antes gastaba en la tienda con la cesta de la compra mejoré la salud de toda mi familia me siento cada vez más joven pero no yo hoy ha venido una de mis clientas Amparo que quizá me esté escuchando y me ha dicho cumplí ayer tantos años por si me escucha y he mirado las fotos de cuando cumplí tres menos y estoy mejor y yo digo lo sé lo sé porque el Ganoderma tiene una potencia universal entonces amigas mías no me quiero extender más estoy tan agradecida de poder mostraros una vez más que DXN vino hace 27 años vino para quedarse está cambiando la vida de miles de personas quizás pueda cambiar la tuya la mía desde luego la ha cambiado sigue escuchando lo que van a decir estas mujeres maravillosas porque hay personas entre las que siento una admiración profunda como he dicho varias veces por Emilia con Inavia Alma Zaragoza Alina mujeres que yo escuchaba en las redes y no me canso de oírlas ellas han sido mi inspiración ojalá yo haya conseguido ser inspiración para ti ojalá permita Dios que puedas estar en mi equipo si aún no tienes un equipo con el que trabajar estaré encantada y por otro lado si alguna de las personas con las que posteriormente hablas son se ajustan más a tu perfil no dudes en pedirles ayuda y trabajar con ellas muchas gracias gracias a todas las personas por dedicarme vuestro tiempo gracias por escucharme y gracias a todos los líderes de BXN y a mi patrocinador en especial que un día pusisteis estas grandes autopistas para que ahora podamos ir con un Ferrari a 108.000 gracias a todos y a mi patrocinador y a mi patrocinador